¿Qué es el Exhibit de Copérnico? Desde la Unión Europea nos hemos aliado con el ICA para desarrollar este Exhibit de Copérnico. Es parte de nuestra estrategia para apoyar a la región en aprovechar el potencial de los datos copérnicos. Nuestro objetivo es cosechar los beneficios que el espacio aporta a la sociedad, al desarrollo científico y económico. Con este Exhibit vamos a facilitar el acceso a datos espaciales, usarlo en promover desarrollo de aplicaciones innovadoras en la agricultura con un énfasis en el Corridor Seco Centroamericano. Esto tendrá también un impacto positivo en términos de lucha contra el cambio climático, adaptación y seguridad alimentaria. Este Exhibit es una oportunidad para inspirar a adoptar prácticas agrícolas sostenibles y más eficientes. Nos ofrece un puente entre tecnología espacial, al más alto nivel, y agricultura al terreno, del cielo a la tierra, pasando por la gente que la cuida. Gracias.